Mientras algunas personas sufren delicadas enfermedades como el cáncer, hay otras que a manera de apostolado luchan y trabajan para los pacientes. También hay denuncias por la falta de políticas estatales en materia preventiva. El 4 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, un día dedicado a prevenir y dar esperanzas contra esta penosa enfermedad, que tiene un efecto serio en los pacientes, sus seres queridos y en la sociedad en general. El Día contra el Cáncer lo decretó la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de concientizar a la comunidad científica, médica y a la población general de la importancia de esta enfermedad que cobra muchas vidas a nivel mundial. Los centros oncológicos como OncoCare se unen a la campaña con charlas y exámenes preventivos, con el fin de crear una muy necesaria conciencia en la sociedad colombiana que día a día se ve más afectada por este terrible mal. No hay conciencia en el país sobre esta enfermedad, cada día vemos más y más cánceres en el país. Pienso que en eso los organismos encargados del tema como el Ministerio de Salud y todas las entes de salud que están a cargo de esto. Pero lo más importante es ofrecer un rayito de esperanza para que los pacientes no se rindan en esta dura batalla. Les invito a todos ustedes que no se den pervencidos por esta enfermedad.